Hola que tal, bienvenidos una vez más a mi canal amigos, hoy lo que les voy a mostrar es como lustrar unos zapatos en color miel, espero les guste y me acompañen, comenzamos Primero lo que tenemos que hacer es quitar nuestros agujetas para tener un terminado mucho mejor Como siempre lavarlo con jabón de calabaza Gracias por ver el video Lavarlo con pura gasolina, con tíder, porque si lo miramos con los dos nos llevamos lo que viene siendo el color Aquí está lo que viene siendo el color miel, para que agarre nuestro color en el calzado Gracias por ver el video ¿Hacia dónde queda el metro Piaducho? Todo derecho aquí. Gracias. 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 Ahora lo que estamos haciendo es tapar el foro para que ya segue todo lo que viene siendo la grasa pintando. Gracias. 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 No hay nada. Me gusta crema para que viene siendo un neutrino para piel y así acepta. Se mantiene conservada el color. En caso de que se moja no le pasa nada. Lo último, mezclamos nuestra suela y bajamos el neutro para salvar el color. Cáfes. 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 ¡Gracias por ver el video! Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Dejen sus comentarios Saludos